Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien, estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez hablaremos sobre Elenas Cómo funciona esta aplicación, qué funciones tiene y lo más importante, si es real y realmente si paga qué Tiene mucha publicidad por las redes, también hablar de la decadencia que han tenido más que todo en su publicidad Porque el último vídeo de publicidad que tienen, la verdad he visto muchos comentarios refiriéndose a él como que da pena ajena Causante de varias burlas en las redes, así que también para analizar este punto vean la publicidad y ustedes mismos juzgarán Y ya después de eso miraremos cómo es la aplicación, las funciones que tienen y cómo se puede obtener dinero a través de ella Tú quieres generar ingresos mi querida amiga, estás estudiando, no tienes trabajo, bueno amiga yo conocí esta aplicación La cual con Elenas gana dinero vendiendo productos, sí amiga, no hay necesidad de comprarlos, no hay necesidad de tener un inventario Porque ellos tienen 80 mil productos y tú los puedes vender desde la comodidad de tu casa mi querida amiga Emprende, es muy sencillo, descarga esta aplicación, regístrate para que también vendas Ellos están en todo Colombia, hacen contraentrega y nada, me encanta esta aplicación Amiga, es muy sencillo, sigue todas las redes sociales, amiga, descarga Elenas, regístrate y emprende como yo también lo logré emprendiendo 80 mil productos, no te voy a comprar, no hay inventario, no mi querida amiga, yo también voy a vender Te recomiendo esta aplicación para que amiga salgas adelante y te compres de todo Y más que todo vemos que presentan la aplicación de Elenas en una presentación de negocio como la app que impulsa la libertad financiera de las mujeres latinoamericanas Aquí está más que todo cómo funciona Elenas, dice que compartir, tú solo comparte los productos y ganas por cada venta Los envíos, Elenas se encarga de los envíos de los productos y también con los cobros, Elenas se encarga los cobros a los clientes Cuando se efectúa una venta, llegará una notificación a nuestro celular para avisarnos de que nuestra cuenta ha sido cargada con tanto monto Y así poder tener más seguridad para saber cuánto vamos a retirar o cuánto ha sido la comisión exacta para poder retirar más adelante el dinero Así que por la venta de este producto, por ejemplo, en la región de México sería 580 pesos mexicanos Y la comisión por vender este producto sería de 67 pesos mexicanos Lo cual es moneda local por 139 mil 857 pesos colombianos Y la ganancia o comisión por vender este producto sería de 16 mil 158 pesos colombianos Aquí está la cantidad exacta que es de comisión, 67,01 pesos mexicanos Estamos calculando en total lo que vale el producto más el envío Entonces miraríamos que hay una gran variedad de productos en la plataforma Como puede ser de cualquier nicho o cualquier interés de las personas Que ellos se encargan de todo eso Solamente a nosotros nos tocaría recomendarlos Y por recomendarlo podríamos, si vendemos, obtener la comisión Así que esta aplicación, digamos, sí funciona Por ejemplo, está Emprendedora Karina Hernández Que es una emprendedora estrella según esto Dice Emprendedora en Elenas desde hace ya más de un año Y madrina, o sea, persona que enseña Que tiene, digamos, una red Mis ganancias al mes son arriba de 8 mil pesos al mes O sea, un año para que puedas generar 8 mil pesos mexicanos al mes Que ya digo, la cifra en pesos colombianos Serían un total de 1 millón 929 mil pesos colombianos al mes Después de un mes haciendo ventas O sea, que tanto si te puede funcionar como le funcionó a Karina Podrías tener una buena fuente de ingresos Si esperas lo suficiente Así que inténtenlo en ustedes Es algo que quizás sea muy difícil Pero quizás sea una solución para ganar dinero extra al mes Y no tener que manipular los productos O contactar, digamos, agencias de transporte Para que nos lo manden a nuestra casa Y luego nosotros encargarnos del envío Si no que lo hace todo la aplicación Entonces esto ha sido todo por el día de hoy Ya sabes, regálame por favor un like Suscríbete para tener más contenido así Y coméntanos si esta app la has utilizado en algún momento O has oído escuchar de ella Muchas gracias por ver el contenido Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!